Acabamos una de las noticias de ayer que nos involucra en el mundo del espectáculo. La realeza es la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra. Preparamos un informe acerca de su vida, su paso por el Reino Unido. Este es el informe, lo vemos. Muy bien. La reina de Inglaterra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He es alguien que no toma fácil de comprimir, pero ha sido mi fuerza y de todo estos años. Gracias. Y para respondernos todos los interrogantes de por qué se mediatizó tanto la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo acá en la Argentina, porque no había Noticiero Magazine que no hablaran de esta muerte a los 99 años. Bueno, para hablar de todo eso, está una especialista en el tema, Rubén Gabaldá, que es especialista en protocolo ceremonial y realeza. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Excelente informe. ¿Por qué es tan cercano a nosotros la noticia? ¿Por qué no todos los medios lo tratamos? Bueno, es una noticia mundial. Argentina le dio, dentro de este contexto de la pandemia, notoriedad y muy particularmente. Sí, pero yo tengo entendido que el príncipe Felipe de Edimburgo estuvo un par de veces, ¿o no? Sí, sí, estuvo en la Argentina en la época de Frondizi. ¿Vos recordás por qué fueron los motivos que lo trajeron a nuestro país? No, en este momento no, sinceramente no lo tengo presente. Pero siempre el paso de miembros de la realeza en Argentina fue hasta el tiempo de la guerra de Malvinas. Con frecuencia, después se reanudó con Harry y demás, que hemos hablado aquí, en otras oportunidades. ¿Vos sabés que sigo en Twitter a un señor que tiene un sitio, ¿cómo se dice? Un Twitter. Una cuenta, una cuenta, y está, que habla de la relación argentina-Gran Bretaña. Siempre, desde los perros carriles hasta... Hunter, bueno. Y entonces ahí vi que siempre la unión que hubo hasta determinado momento, hasta la guerra de Malvinas, en confraternidad, en trabajo, en sociedades, en... Bueno, esto es atávico, tiene que ver con la historia, recordemos las invasiones que estudiamos de pequeña, la proyección de Inglaterra hacia Sudamérica. La aclaración de los ferrocarriles, ¿verdad? Entre otras cosas, la carne, los saladeros, un sinfín de datos históricos. Más hacia, previo a Perón, es decir, con el conservadurismo, que veía mucho lo que era Francia e Inglaterra como grandes referentes. Ahora, pero yendo a lo que es la muerte de Felipe, su nieto, el príncipe Harry, va a viajar para... El funeral, que no es funeral de Estado, esto lo han recalcado mucho, pero sí es un ceremonial, y podríamos decir porque no es ceremonial de Estado, pero el sábado próximo. El sábado próximo es el funeral. El reencuentro. Sí, nosotros hemos analizado aquí hace unas semanas el tema de Harry, de la implosión en la corona. Ahora todo esto vertiginosamente se aceleró. Se va a producir un reencuentro en este contexto tan particular. ¿Y por qué tardan tanto para hacer el...? Pésame decirse. No, no, para preparar la ceremonia, digo, para hacer el funeral. El ceremonial ya estaba acordado, de hecho está acordado para todos los miembros de la familia real. De hecho ya tenemos casi todos. Ya está todo armado ya. Sí, sí, claro. Todos los años se va actualizando, se actualiza la ley de precedencias, el cortejo, etc. Imagínense en el caso del fallecimiento de la soberana, cómo sería, ¿no? Cuando ocurra. Se hace y hasta se ensaya. ¿Y cómo sería en este caso con Felipe? En este caso lo están adecuando al tema de... La pandemia. De COVID. De COVID y además la voluntad de él que quería un... Algo muy sencillo. Sí, una rendición de honores. Sencillo, tiene que ver también con la edad que tiene. Yo calculo que será cajón cerrado. Ahora, en este momento el cuerpo estaba en el castillo de Windsor y ahí decían que iba a permanecer hasta el funeral. ¿Van a embalsamar el cuerpo? Seguramente tiene un tratamiento, es lógico. No trasciende, pero sí, es lógico que hay un trabajo para conservar el cuerpo. Para que aguante hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Se sabe dónde van a descansar los restos. Sí, en la misma capilla de San Jorge. Que no es menor, ¿eh? Esto se ha dado en los últimos consortes reales, la Reina Madre, etc. Como un privilegio, realmente, porque estar ahí, que está desde Enrique VIII... Rubén, vos coincidís en que tal vez el príncipe Felipe de Edimburgo, la Realeza, o Harry, William, la princesa Diana, están cercanos a nosotros también por la creación de la serie The Crown. Viste que todo el mundo la sigue y todo el mundo habla. Sí. Sí, evidentemente, arma un puente de acercamiento a una instancia que muchas generaciones, todos los milenios para aquí, entienden que la monarquía es algo caduco, vetusto, que no tiene por qué existir. Y realmente es un sistema de gobierno. Y el más fuerte de todos, siempre hablamos nosotros entre otras, hoy es un escándalo el tema de máxima y cuánto gana y lo que trascendió por los medios, que gana hasta más que el rey, según los trascendidos. Es mentira eso. No, no, pero digo, bueno, es mentira, pero el periodismo le está dando un lugar y eso queda, va mellando y va quedando en el subconsciente colectivo, seguramente no aporte nada positivo. Pero Inglaterra fue una de las coronas que más influyó en la Segunda Guerra Mundial, de hecho él es un héroe de la guerra. Participó. Y toda la historia occidental nuestra cambió desde esa intervención británica en la Segunda Guerra. Si hubiese ganado el eje del mal germánico, estaríamos hablando... Por eso es la fuerza que tiene, a pesar de todos los avatares de la corona británica, por eso es la más referencial de todas, más que Japón, si se quiere. Rubén, yo te quería preguntar por la historia de amor que conocemos, pero para que hagas un resumen y qué tan importante era Felipe para ella. Felipe tuvo varias etapas, es decir, el primer Felipe, primero su infancia y su adolescencia fue bastante traumática, con avatares de la familia griega tan particular, su madre termina siendo consagrada dentro de la ortodoxia griega, fallece en el castillo de Windsor, eso ya es vos, Populi, ¿no? Pero él tiene varias etapas, primero la rebeldía, ¿no? La rebeldía de todo hombre que se ve al lado de su esposa y siendo menos. Eso también lo acercó a poder entender un poco más a Lady Diana Spencer, porque a Lady Diana le iba a suceder lo mismo, le estaba sucediendo lo mismo. Entonces quizás de toda la familia real era quien más podía entender el mundo en el que estaba embuida Lady Diana. Tuvo varias etapas. Esta de empezar a ser padre de una rigurosa instrucción para el príncipe Carlos, muy prusiana, muy querer que sea igual que él, con toda la impronta que dejó su tío y demás en su vida. Hasta el último, Felipe, el protector de los equinos, de el mecenazgo de un montón de instancias. Fue muy duro con Carlos, ¿no? Eso mostraban en la serie. También tuvo cantería de elefantes y otras cosas por ahí. Fue muy duro con Carlos lo que mostraban en la serie. Sí, sí, claro. Fue muy estricto porque él tenía incorporado una... Lo que me han escuchado recurrentemente decirlo acá, una educación prusiana. Era la forma en que se atendía la Belle Epoque y demás, de cómo se debía instruir, más en este caso, a personajes de la realeza. Convengamos que él es un príncipe griego, digamos así. Y Dinamarca, desde Grecia y Dinamarca. Sí, llega a su prosapia hasta la Reina Victoria, en Tronca, en Inglaterra, y también se va por el lado de los Romanoff. ¿El pueblo lo va a poder despedir así como, por ejemplo, acá cuando fue el velorio de Néstor Kirchner o cuando fue el de Alfonsín? No, por esta instancia de la pandemia. No, pero si no hubiera pandemia, el pueblo puede pasar así por el cajón. En este tipo de casos, Juan Pito, hay una despedida histórica. Es decir, desde que él entra en el hospital, ya todo el mundo sabía el desenlace, ya cuando él se retira de la vida pública, ya hay un paulatino... ¿Por qué lo operaron a los 99 años? Hace tres semanas, cuatro semanas. ¿Por qué lo operaron? Primero porque es un emblema y es una página de la historia del siglo XX. No, ¿por qué lo operaron? Bueno. ¿De qué lo operaron, decís vos? No, no. ¿Por qué lo operaron cuando tenés una edad avanzada? ¿Por qué lo exponen a una edad tan avanzada, decís vos? ¿Cómo? ¿Por qué lo exponen en una edad tan avanzada? Una operación, claro, exacto, por la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no lo sé el por qué, pero puedo entender que es el esfuerzo por querer mantener a alguien tan particular, porque mantener a él era mantener a la reina. De hecho, su majestad definió a su esposo como la roca en la que se apoyaba. Y sus dos rocas de apoyo no están, su madre, la reina madre, y su esposo quedó solo y vulnerable. Vos hablabas recién que tuvo distintas etapas el duque de Edimburgo. También se le conoce su faceta como de muy mujeriego, que le gustaban las fiestas, la noche, muchos años de... La rebeldía de no saber cómo encauzar su vida. Y de hecho, vean ustedes, hay una cosa muy interesante, que es la siguiente. El protocolo británico no da lugar al cónyuge en cuanto sea un hombre, en el caso de una mujer. Por eso no es ceremonial de Estado. Si hubiese sido una reina consorte, sí se hubiese producido. Explícale a la gente eso, porque a mí me decían, hablando de ese tema, me decían, ¿se murió el rey? No, no se murió el rey. La reina es ella, y contale a la gente por qué no fue rey. Él es un príncipe consorte, simplemente... La gente lo entiende porque ella es reina y él no es rey. A ver, en algún momento hablamos de los matrimonios morganáticos. Bueno, en aquel entonces no se concebía que la futura reina se pudiera casar con alguien que no perteneciera a una determinada estirpe. Así se buscó, se enamoraron, se casan antes de que ella asuma el gobierno de Gran Bretaña. El hombre, esto es por tradición monárquica, el hombre puede elevar a la mujer a la condición que está ahí. Yo quiero sacar a la gente que me está viendo de la idea de la monarquía. Vamos a la democracia. Nosotros hablamos siempre de una primera dama. La primera dama no es electa, no existe. Simplemente el primer mandatario eleva a su esposa a la condición de primera dama. Esto es por tradición. Entonces, el hombre puede conceder su estatus, su lugar a una dama. La dama nunca puede concederle al hombre su lugar. El hombre debe ganárselo por sí solo. Son viejas y tradicionales instancias culturales, si quieren ustedes. Y fue hereditario que ella toma el poder. Ella hereda el poder. Ella reconoce en él tanto que lo nombra príncipe del Imperio Británico. El título, el tratamiento correcto, es Su Alteza Real, el príncipe, Felipe, duque de Dimbun. El ducado se lo da su suegro unos días antes del enlace como para que la futura reina se casara con un duque que dentro de los que no son de sangre real es el título nobiliario más alto. Un amor duque. Duque, ahí tenés. ¿Cómo te quedó, Daniel? Un amor duque, un amor duque. Esa es la diferencia con Maxi. Hay un análisis de los especialistas ahora, porque el título de duque de Edimburgo es ad personam, se dice en latino, dentro del derecho dinástico. Es personal. Estamos viendo si eso va a recaer en alguno de los hijos. Si eso se hereda, digamos. Si el duque no es hereditario. Oh, no. No, porque ya fue concedido de manera personal. Pero la reina que tiene el fonso honorum puede hacer una excepción y concederle... Ay, pero decinos que es el fonso honorum. Tomar ese ducado y dárselo. Fuente de honor. Fuente de honor. Es la fuente de honor británica. ¿Y la reina se mostró en estos días o no todavía? No, la reina tan recoleta está muy, digamos, cerrada por el COVID, la están protegiendo. Y creo que este tema vino bien para que no la vean en una etapa tan difícil como es esta. ¿Y vos creés que se va a mostrar en estos días? Sí, sí, el sábado. El sábado se va a mostrar. En el funeral. En el sábado. Volviendo a la pregunta que le hacía Fabi. ¿Fue infiel o no fue infiel, Felipe? Bueno, uno cada vez que... Bueno, cada persona que fallece se lleva un mar de dudas y de instancias en su propio... No sabemos. No teníamos fotos como ahora. No hay pruebas. Del príncipe Andrés que teníamos fotos. Andrés de Inglaterra que estaba casado con Sara, pero aparecía un foto de Atroche y Moche. Sí, se le adjudica ser un... Bien. Una persona picaflor en su juventud y demás. No hay un documento que pueda corroborarlo. Rubén, tenemos a Susana. Susana, ¿nos escuchás bien? Hola. Bueno, ahora sí. Perdón. El comienzo, pero prácticamente no escuchaba absolutamente nada por el televisor de casa. Bueno, le doy la bienvenida y las gracias, como siempre, a mi querido Raúl Gabaldá. Un placer. La vez acercado al canal, te estuve escuchando. Es un placer escucharte, Rubén, a través de mi televisor recién. La cantidad de detalles que la prensa y a veces la misma televisión no tienen y en el cual vos tenés ese acceso por formación, aparte. Recién los estaba escuchando, que fue un poco picaflor. Yo preguntaría qué hombre en el planeta no lo es o no lo ha sido. Y sobre todo en el caso de él, de estar tan a la sombra de una de las reinas o la reina más importante del planeta. Así es, Susana. No sé, vuelvo a comentarlo aquí. No hubo un documento. No era la mediatez que tenemos ahora. Recordemos que él abre el juego al mediático a través de la coronación. Claro. Él invita a ese acercamiento, a hacer ese puente entre la corona y el pueblo para sañar instancias previas en algo que era hermético, que era un secretismo, cómo era la coronación del soberano, cómo es ungido, porque también es un sacramental, hay que entender esto. Si bien escuché en estos días hablar que ella no abdica porque está ungida y entonces es un sacramental y jefa de la iglesia anglicana. Eso ya quedó hace unos lustros atrás. No es más la jefa espiritual del pueblo anglicano. Y de hecho un papa como Benedicto, que también fue ungido, ¿quién más que un papa pudo abdicar? Quizás esto acelere la regencia que comenté aquí la última vez que estuve, de que Carlos se haga una transición ordenada. Yo creo que se ha quedado ahora, más que con lo de Harry, con la pérdida de Felipe, totalmente vulnerable y muy sensible. Es muy difícil tener en los hombros una corona tan importante como... Y a esta edad tan avanzada, ¿no? Además. A pesar que está encerrada hasta el sábado, probablemente, ¿cómo estará ella? ¿Estará quebrada, dormida? Sí, sí, obviamente. A cualquier persona que se le muere su cónyuge, su compañero de ruta de tantos años, obviamente que va a estar en una situación difícil y ahí sí están siendo fieles a su propia convicción, no la están mostrando vulnerable. Claro, está bien. Porque la fuerza de la reina es la fuerza del Estado, es la fuerza del país. Rubén, y en cuanto a Lady Di y Felipe, ¿cuál era la relación? Bueno, tuvo altibajos, pero quizás fue uno de los miembros que más pudo entender la situación de ser el segundo, como decíamos recién, y fue un apoyo hasta un momento. Ya cuando se volvió ingobernable, obviamente que él apoyaba la decisión de la reina. De la reina. Y hablando de la relación, la relación con sus nietos, o sea, ya pensé con el príncipe heredero y con Harry. Muy estrecha, sobre todo con Harry, ¿no? Que era el más discolo, digamos. Sí, porque es el que más sufrió la pérdida de Lady Diana. O sea, entendió a la madre y entiende al hijo, porque él también tuvo ese apartarse de su madre desde temprana edad. Entonces él podía comprender, y de hecho era quien le llevaba al trono, a la reina, instancias más mundanas, si se quiere. Y por eso podían encontrar un equilibrio que los mantiene uno en el trono, lo mantiene la reina hasta ahora. Y él introduce la televisión en la corona, porque en realidad él es el que la convence a Elizabeth, a la reina, que claro, que tiene que acercar a través de la televisión. Y lo bien que hizo, pero con el paso del tiempo, eso se volvió un boomerang. ¿Por qué? Y fue letal, porque el periodismo especializado invadió de tal manera que ya han perdido toda privacidad. Claro, pero ¿no fue más ganancia que pérdida la que tuvieron con ese acercamiento? Vos, que sos un analista, ¿qué crees? No, bueno, sí, podríamos decir que es un empate. Es un empate. Es un empate, porque se necesitan mutuamente. ¿Por qué se necesitan? Porque la corona tiene que serlo, parecerlo y demostrarlo. Y los medios ayudan a demostrar lo que ellos quieren. De hecho, hay muchas cosas que son pautadas. Ustedes saben muy bien. Sí, claro, las fotos, determinada situación. Ay, encontraron a los reyes. Pero viene como un boomerang, recuerden a Lady Diana, convocando a la prensa cuando estaba en actos no santos para provocar la ira de la corona, lo que hizo la duquesa de Sassek. Claro. Megan, que hablas de Megan. Decide la señora de Sassek. Ahora, chicos, no, no, no. Me mando el nombre. Dile el nombre. Que yo tenía razón en lo que dije aquí sobre la señora de Sassek. Lo está llevando a un abismo, sin retorno. Susana, esto, si te parece, no sé si coincidís, me parece que va a unir a los hijos de Carlos. ¿Por qué? Porque si bien se pensaban supuestamente unir el 1 de julio, para el descubrimiento de la estatua de Lady Di, me parece que el funeral los va a unir, los va a acercar, ¿no? Sí, pero si me permitís, Dani, quiero volver al tema que estaban hablando. Porque la televisión hizo que la reina, que venía, digamos, hablando en nuestro idioma muy rioplatense, venía con las acciones bajas cuando muere Lady Di. Ese discurso que quedó histórico, donde ella, con una cara no tan adusta como la que comúnmente ponía, muy conmovida frente a la muerte de Lady Di, habla como abuela, ¿no? Por primera vez hubo unas palabras fuera del protocolo diciendo que ella se sentía muy tocada como abuela, ¿no? Entonces creo que a veces los medios de comunicación te dan y te quitan como todo en la vida. O sea, a ella la humanizó bastante y de todo ese rencor que se generó en 24 horas hacia ella por la muerte de Lady Di y hacia la corona, lo dio vuelta al momento con ese discurso totalmente descontracturado. Por eso voy a lo que decía Rubén, que a veces los medios de comunicación mediatizan tanto a esta gente, que necesitan mucha más privacidad, pero en algunos casos le da una mano tremenda. Sí, claro. Yo creo que esto de la televisión que hablaba, Susana, también es para contar el cuento de Cenicienta, o no sirvió todo eso para acercar a miles y miles de turistas que dejan todos los años, ¿no es cierto? Sí, esta proximidad se origina en el enlace de 1981. ¿Ustedes recuerdan los millones de televidentes que estuvo en el enlace de Carlos y Diana? Claro, sí. Y desde ahí tuvo altibajos. Es como un amor, ¿no? A veces se pelea, a veces está más en comunión, a veces más distanciado. Y yo creo que ahora están en un impas de tolerancia. Es muy fuerte la muerte del Duque de Edimburgo. Nosotros quizás a la distancia, tantos kilómetros, lo vemos como muy, como que no nos pertenece. Pero para ellos es su historia. Y en realidad es una página de la historia mundial. Bueno, había gente que mostraron que estaba llorando en la puerta del palacio y que fueron a llevar flores. Digo, había gente del pueblo, hablo, ¿no? No, no, de los... Es espontánea. Sí, sí, claro. Bueno, la corona pidió que nos llevaran flores, que las dieran a entidades de bien público, pero no han podido frenar eso. Sosiguen las expresiones genuinas del pueblo en referencia al príncipe consuelo. Decían también que en una forma de actualizar la corona y de acercarse, dada la tecnología, iban a abrir un link de condolencias. Lo tengo, si lo quieren se los paso. Bueno, y eso, para la corona, era como un avance enorme, digamos, porque antes se escribía en el famoso libro, donde se escribían las condolencias. Ahora hay un link. Y me pareció como algo mucho más cercano y moderno, ¿no? De hecho, mucha gente, alumnos, personas, me lo han pedido, lo he pasado. Inmediatamente responde en el idioma que se ha cruzado la condolencia, la respuesta inmediata, que se agradece. Claro. Y bien, veremos ahora qué sucede el próximo sábado, ¿no? No tan solo con la llegada de Harry, sino cómo son las honras póstumas que se van a establecer y que dicen que siguen cambiándose porque la reina sigue interviniendo en el protocolo de Estado en cuanto a lo que está pautado, lo que es el COVID y lo que ella quiere para homenajear a su compañero de vida. Rubén, ¿qué porcentaje de incidencia tenía sobre las decisiones de Isabel, Felipe? Un porcentaje, que me digas. Mucha, como todo matrimonio. Era una lucha de poder en eso. Ahí es un protocolo diplomático de Alcoba, que no va a trascender nunca, que es lo que se habla a centímetros de mi almohada, de la almohada de mi pareja, sobre todo en cosas tan importantes. Recordemos que han pasado cuantos presidentes, cuantos países democráticos, otros soberanos pontífices, y esos siguieron juntos hasta no hace mucho tiempo que se los vio felizmente. 75 años juntos, ¿no? Sí. Es una barbaridad este tiempo. Roca, tenemos que despedir a Rubén, pero seguramente no sé si querés saludarlo vos o hacerle la última pregunta. Así lo despedimos y pasamos con otros temas. Claro que sí. Y aparte decir que, bueno, a partir de la llegada de Harry a Londres, ahí va a haber también otro cambio en la historia, aunque él no modifique su lugar de residencia. pero creo que él también, después de la muerte de su madre, esta es la primer pérdida importante en su vida. Y creo que, y bien, como dije recién, no va a generar grandes cambios en su vida, pero quizás lo haya en la propia corona, ¿no? Capaz que lo perdonen un poquito. Sí. No sé, aparte me huele medio raro el tema de la estabilidad emocional de la reina. Sí, es una procesión que está pasando de una manera muy hermética. Dos cosas con esto de Harry. Primero, con esto concluyo y les agradezco la invitación. Vean ustedes cómo la protagonista se transformó a su esposa y no él. Lo opacó a tal punto que lo que está hablando la prensa es que ella no va por el embarazo avanzado. Si iba al matrimonio, la figura principal de la escalinata, del avión que bajaba iba a ser ella y no él. Y después veremos cómo pueden aplicar ellos la diplomacia protocolar en tantos años de instrucción para ver ese sábado de la mejor, salir airosos, por lo menos del ojo público a través del periodismo. Gracias, Rubén. Un abrazo enorme, querido Rubén. Igualmente, Susana. Un placer haberte tenido. Un placer, gracias.